Gracias por ver el video. El hombre de la iniciativa de crear esta bolsa, don Ricardo Serrano Liza. Hola. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, atendiendo a tu deferencia de dar la oportunidad de participar. En este programa que cada vez ya veo que está teniendo más rating. Ya dijimos, lo escuché con, lo hablé con, y eso es importante porque es el reflejo del trabajo, ¿no? Así es, así es. Pues no sé qué tema traigas, qué asunto hay que tratar hoy. Pues mira, algo verdaderamente para nosotros, y de verdad te lo digo con toda honestidad, es pues una deferencia hacia tu programa, hacia ti, hacia tu persona, el habernos estado apoyando, al igual que poder intervenir cada vez que te lo hemos solicitado hoy con nosotros con respecto a temas de este tipo, que son de mucho interés, el presentarte a ti la primicia, porque nadie lo conoce, de presentarte nuestra guía de valores. Ah, ya salió la nueva. Ya la tenemos, aquí está, aquí está. Y pues al primero que se la presentamos fuera del consejo es a ti. Y eso pues nos permite, era 2022, y un tema importantísimo, ya incluye lo que es el centro histórico. ¿Por qué? Porque el centro histórico de una calle a otra cambia a veces de una forma espectacular. La portada es el ayuntamiento, ¿verdad? La portada es el ayuntamiento, fotografía que nosotros obviamente producimos, pagamos, pagamos por supuesto, hay muchas, pero todas con derechos reservados y no quisimos pues realmente más que hacer nuestro propio trabajo. Y eso pues nos permite. ¿Cuándo la presentan ya públicamente? La presentamos al rato, tú eres el único y el primero que se las conoce. Ah, bien cuando se presentan. Y en un rato, hoy mismo queda presentada a los socios de Bolsa Inmobiliaria, obviamente esto fue con acuerdo de consejo, el que tú te lleves la primicia, y por eso me estoy permitiendo pues encabezar este tema y poderte platicar al respecto. Muchas gracias. Esta revista, como cada año la... ¿Qué revela? ¿Qué revela? ¿Qué sorpresas hay? Mira, hay una sorpresa impresionantemente fácil. Dentro de este trabajo que lo hacemos año con año, sacamos nuestra revista, trae por primera vez y muy diferenciado todo lo que es el centro histórico de la ciudad. El centro histórico de la ciudad de Puebla, que está seccionado en tres partes, ya lo verás directamente en la revista, cambia mucho, por ejemplo, de la 5 de mayo a la 2, de la 2 a la 4, tiene un cambio brutal en lo que respecta a precios. ¿Por qué? Pues porque obviamente todo esto se maneja en base a lo que pues es el consumo, a lo que es el comercio definitivamente de cada uno de los locales, de cada una de las esquinas, el tráfico vehicular, el tráfico peatonal, vaya. Entonces, es un esquema paradísimo que te va a dar una imagen brutal, por ejemplo, estás en tal esquina, tiene un precio y obviamente vale otro, porque, le insisto, por las condiciones que guarda todo este cuadro, que es lo denominan el centro histórico, que fue demarcado absolutamente, pues yo me imagino que también termino desde la UNESCO hasta, hasta, digamos, el servidor más sencillo del ayuntamiento, con la idea de encuadrar qué puede y qué no puede hacer, si ya platicábamos en una ocasión el uso del suelo en lo que respecta a esta zona. Bueno, esta zona es muy extensa, tiene un mapa bastante interesante, incluye, por supuesto, lo que conocíamos como primer cuadro, nos damos hasta la 17 sur, nos damos hasta la 13 sur, 13 norte, baja bullevar, bullevar 5 de mayo, llega hasta la 18. Pero no creas que una forma regular tiene muchas instancias, ¿por qué? Porque estamos incluyendo y que incluye, por supuesto, este plano no lo hicimos nosotros, está hecho por parte del ayuntamiento, que quede claro. Entonces, se están conurbándose, no conurbándose, están dentro de este proyecto, pues todo lo que eran los barrios, tú conoces mejor que nosotros Puebla, pues hay muchos barrios que estaban excluidos y que ahora con el nuevo proyecto al gobierno del estado, se le está dando un valor muy interesante, pues al barrio de Alco, al barrio de La Luz, al barrio de Chalenetla, pues con la idea de re-densificar ese tema para la habitación, coordinar mejor los comercios, etcétera. Entonces, este proyecto, esta guía de valores, que insiste, me permite presentártela especialmente a ti, pues ya trae, como lo dice aquí arriba, pues trae el tema de la nueva sección que es centro histórico. No lo incluía antes, lo manejábamos en forma genérica y ya venimos especificando lo que es A, lo que es prácticamente lo que es el Zócalo y todo eso, la parte que circunda esa primera zona, que es la parte B, y la de, digamos, en la parte norte, nororiente y norponiente, que marca la sección C. Todo esto, te vuelvo a decir, lo estamos tomando del propio ayuntamiento, en base a su plano regulador y a su plano de densidades y a su plano de uso de suelo y a todo lo que merece, que es de verdad y aparte que es bellísimo y por donde vayas en el centro, pues te sorprendes con cualquier esquina, te sorprendes a donde andes, ¿no? Entonces, le estamos dando por primera vez específicamente un valor muy, muy exacto a lo que es el centro histórico. Por eso esta edición 2022, y va a llegar hasta enero, febrero de 2023, pues va a servir de mucho para todos aquellos que intentan, que quieren y que tienen interés en lo que respecta a el centro histórico, independientemente que trae todo lo que nos refiere al cuadro, al cuadrante de la ciudad, norte, sur, oriente y poniente, zonas conurbadas, como son ya Gelópolis, ya Colinda con Atlisco, ya tenemos la parte Cholula, Cuauhtalcingo, Cholulas, que son varias, en fin, estamos tratando de llegar hasta lo que es casi, casi con Balciquillo, ¿no? Por la parte oriente. ¿Cuál es la esquina más cara del centro histórico del pueblo? Bueno, pues por supuesto que es la de los portales, ¿no? La que quieras hablar. Bueno, yo diría que la de la 2 Norte, 2 Norte con Reforma y obviamente 5 de Mayo con Reforma. Son las dos esquinas más, pues yo creo que nunca pasa tanta gente como ahí. ¿No sería más la 2 Oriente Poniente con la 5 de Mayo? Yo creo, pudiera ser, sí, digamos, esas calles son maravillosas, tienes todo, encuentras de todo y creo que se le está dando un valor nuevamente a lo que es el centro. Antes, pues nosotros de chavos, ¿no? Mi papá, mi mamá, vamos de compras al centro, ¿no? Y creo que se le está reordenando a lo que es la parte del centro. Tuve oportunidad de ir ahora este fin de semana a San Francisco. Híjole, precioso caminar por ahí. El tema ahí de San Francisco, de lo que es la iglesia, el nuevo hotel que está prácticamente en un diferente camino, a saber el artista maravilloso, lleno de gente, de verdaderas locales de arte, de pintura, de escultura. No, está padrísimo. Yo creo que el centro de Puebla, que es totalmente estilo español, pues tú vives ahí. Es una maravilla. Es por donde en la esquina que te pares es padrísimo. Y bueno, también no dejar de mencionar que estamos hablando de nuestros cuatro cuadrantes en lo que respecta a... Son precios que nosotros sacamos de nuestros propios socios de operaciones que se realizan en todo el año. Oye, ¿cuánto vendiste San Manuel? ¿Cuánto vendiste La Paz? ¿En cuánto se fue? Son precios, dijéramos, la neta. O sea, eso es lo que es. Oye, ¿qué quiero más? Bueno, lo tratamos, pero nosotros nuestra responsabilidad, nuestra obligación es orientar precisamente tanto al vendedor como al consumidor, perdón, al comprador, qué es lo que quiere y en cuánto más o menos lo va a encontrar. Porque son operaciones reales. Donde me menciones, toda esta guía trae todos los, digamos, la parte medular, que es aquí está el cuadrante de la ciudad de Puebla, totalmente dividido en cuatro sectores, incluyendo Lulas, incluyendo Cautrancingo, incluyendo pues todo lo que es ya Lomas de Angelopoli, si tú le mangas, estás a menos de un kilómetro ya de Coñindar, como que es artístico, ¿no? Estamos hablando del centro para allá, ya estás 15, 20 minutos en coche, en horas de no mucho tráfico, ¿no? Oye, esto que hacen ustedes es un documento para los miembros de Bolsa Inmobiliaria Puebla. ¿Qué tanto repercute en los precios, en los negocios de compra-venta que hacen otras instituciones? Hay algunas asociaciones de inmobiliarios o hay agentes libres. ¿Esto que hacen ustedes influye en fijar más o menos los parámetros de cuánto se venden o se compran metros cuadrados? Por supuesto que sí. Mira, esta revista tiene un tiraje de 10 mil ejemplares. ¿Qué hacemos con ellos? Primero, ¿a dónde mandamos toda esta información? A centros hipotecarios, a centros e instituciones de crédito. Lo mandamos a todas las notarías, todas. Tenemos un convenio que tenemos acordado, aquí está nuestra lista, nuestra guía del colegio de notarios, que también nos apoyan cada año, a todos los notarios, inclusive aquí con una imagen de QR, pues acuérdate que no, ahora sí que no cabemos todas las notarías que hay en todo el Estado. A todas las notarías se les manda un buen tiraje de esta guía, pues precisamente con la idea de estar generando una uniformidad real de precios. Las notarías, muchas ocasiones, pues checan acá también datos, obviamente se lo regalamos a quien lo solicite, la ciudadanía en general, pueden ser corredores independientes, que se llaman, que no son independientes, pero también soy corredor independiente. Todas las agrupaciones, asociaciones que hay, los grupos de WACS, los grupos como Ampli, todos que nos piden, si que quieren 500, que 200, se los mandamos en casa, sin costo alguno, ni de envío, ni de nada, no tiene un costo para nadie. Obviamente tiene un subsidio que la revista, pues de todos los anunciantes, notarías, negocios dedicados al tema de construcción, negocios al tema de decoración, etcétera. Entonces, todo esto nos permite que este trabajo, no adquirimos, no ganamos un clavo, es la idea de dar un servicio y un apoyo a la ciudadanía. Y obviamente que, pues, mucha gente se entera, corredores, óyeme, pásate por 10 ejemplares, pásate por los que quieras, en nuestras oficinas que tenemos aquí marcadas en mirador, vienen posteriormente a esta presentación, mucha gente nos lo pide, o bien se los mandamos sin costo, ya insisto, notarías que es nuestra fuente de trabajo, nuestro fuente profesional de apoyo para trabajar, el que nos da la certidumbre de todo lo que hacemos, y eso nos permite, pues, que este, pues, que esta revista sea más, más vista, y más conocida, por quien lo pida, seas, inclusive, no te dedicas a eso, pero tienes ganas de saber cuánto va a tu casa, bien, con tu revista, te enteres, insisto, son valores de terrenos exclusivamente, no de bienes, no, no manejamos construcción, porque, tú sabes, una casa, otra, aunque el terreno sea el mismo, puede cambiar terriblemente, porque no tenemos, acabados, acabados, el boli, nada de eso manejamos, porque, insisto, eso sí no nos compete, eso lo ve ya directamente, pues, el perito, pero esto, inclusive, el colegio de evaluadores, todos los evaluadores tienen acceso a esta revista, y nos la piden, te lo juro, o sea, nos la piden año con año, porque lo tienen como referencia, que eso es lo que está pasando, insisto, los precios que aquí ves, es lo que está pasando en la calle, podrás decir, ni sabes que yo, querrás, pero la verdad, es esto, se las mostramos cada vez que, es un apoyo fantástico, oye, quiero vender mi casa, aquí hay un mirador, cuántos metros tiene, aquí está el terreno, cuánto vale, ahora vamos a analizar la construcción, entonces, es una base importantísima, insisto, que ubica a la gente, qué es lo que tiene, hacia dónde va, de quién le va a servir, el número que tiene, etcétera. Oye, la base de esta información, que es publicada, en este documento, corresponde a las operaciones, que se han realizado, en el último año, de compra-venta, y que están notariadas, se estima el dinero oficial, el dinero que se transparenta, que es, pero en algunos casos, yo me he enterado, he oído, me han contado, que hay dinero negro a veces, y es que mira, independientemente, nosotros manejamos, dentro de esta lista, los valores catastrales, también, trae una línea, que dice, precio comercial, y valor catastral, obviamente, tenemos la información, última, del tema de catastro, tenemos la relación, final de catastro, cuánto vale, en el catastro, lo puedes checar, en tu boleta previa, que eso, obviamente, pues son temas, que nos refieren, al tema impositivo, en el momento de la operación, ahora, lo que mencionas, de dinero negro, que llamamos, dinero sucio, no, no lo es precisamente, ya, en cualquier tipo de operación, está permitido, por parte del gobierno, el que tengas el acceso, de ofrecer, y de aceptar, dinero en efectivo, hasta cierto, son 725, 725 mil pesos, en cualquier operación, que te permito, y pues, tiene que ahorrar una lanita, que ha tenido, que de su pensión, que vendió un coche, que estuvo ganando, ahí unos centavos, no es dinero sucio, no es dinero, mal habido, y no tiene manera, de sacarlo, lo puede sacar, en una operación, y se plasma, en la escritura, pública, que está dando, una parte en efectivo, hasta tal, hasta tal monto, tienes chance, y lo demás, si causa, los impuestos correspondientes, como es, siempre se debe decir eso, en la escritura, bueno, si lo vas a hacer, sí, lo dice, y dice en la escritura, pagó, tanta cantidad, en efectivo, aceptada, por el comprador, y sin necesidad, de hacer reportado, ni nada, está libre, y es un apoyo, que tiene el gobierno, para que también, pues la gente, tiene un guardadito, vamos a llamarle, y lo pueda sacar libremente, y no vamos a pensar, que es, que es este, dinero sucio, ni se intenta, ni lavar lana, ni hacer nada de eso, no, ya en la actualidad, es muy difícil, hacer lo que, pues en su momento, se pudo, que hoy, en una operación de 5 millones, 3 millones en efectivo, y se trituramos en dos, no, ya, eso, imposible, ya, inclusive el notario, tiene sus propios guardadores, y los notarios, están demasiado acotados, por parte del gobierno, por parte del SAT, no, ya, ya, lo que haces, lo haces bien, o mejor no lo vas a poder hacer, o sea, ya, lo que antes, hace muchos años, se podía hacer, se hizo, hubo una opción, bueno, ahora, imposible, casi, vamos, menos, ya, utilizar el tren, lavar el dinero, no, eso, tiene que salir de la cuenta del que compra, tiene que quedar la cuenta del que vende, tiene que haber ese cruce de información, y se reportan las operaciones, en la Hacienda, Hacienda, ya te llego, tu compraste una casa en 5 millones, y pagaste 4 millones en efectivo, si está bien, digo, en este, en, de tu cuenta, ok, entonces, tu cuenta es esta, de qué es este dinero, pues mira, de mi chamba, lo sacé acá, factura acá, ah, bueno, si hay alguna discrepancia o algo, obviamente el notario, recuerda que el notario es responsable, es solidario, en este tipo de operaciones, entonces, el notario, pues se cuida de que eso no caiga, en una, en una, digamos, este, discusión con ninguna autoridad, porque no es responsable, el de Don Sacastulano, tú me compruebas que la sacas de tu cuenta, a mí no me importa cómo cayó tu cuenta, tú me demuestras como comprador, que tu cuenta la tenía, que tu dinero lo tenías en tu cuenta, y que el vendedor va a recibir en su cuenta, ese cruce de información y de la, si tu dinero al caer a tu cuenta es sucio, pues son cosas que no le importan al notario, ni es responsable, alzar, checará, todas las operaciones son enviadas, si, imagínense, y se crean con sospecha de manejo de dinero, alzar, para su respectiva revisión, o respectiva supervisión, que debe hacer la misma secretaría, el servicio de administración tributaria, insisto, estos precios que estamos manejando acá, son los precios de lo que realmente está pasando en nuestra metodología, así de fácil, entonces son muy reales. ¿Un cambio así, este, sorprendente que digas, la zona pulana de tal que iba a la alza, ahora va a la baja, o viceversa? Mira, lo máximo que hemos llegado a tener, es que se quede al mismo precio que el año pasado, muy difícilmente, el tema no de construcción, queda muy claro, el tema terreno, pierda por los barrios, no, es casi imposible, por gacho que esté el lugar, cuando menos quedó en el mismo precio, pero que hallamos, ahora fíjate que San Manuel, claro, se, por ejemplo, San Manuel se volvió en un momento dado, una zona insegura, San Manuel en un momento dado, puede bajar de precio, porque, pues, no es una zona segura para vivir, pero insisto, en valores reales, siguen precios, lo máximo que a veces nos llega a pasar, es que se quede al mismo precio, ya de plano, si ya, como que te hace una zona, pues sí puede tener una baja de precio, un año a otro, es probable, pero, casi nunca ha pasado eso, en realidad, el bien, es el bien, y siempre va a generarte, obviamente, que todo lo que ofrecemos acá, todo lo que dice acá, son documentos, digo, son propiedades que están totalmente sustentadas, con escritura pública, con valientes previales, con todo lo de la ley, ¿no?, para que pueda ser real, y pueda ser de verdad, una ofensión. Muy bien, interesante, ¿qué otras cosas traes por ahí? Pues mira, insisto, el día de hoy, en unos momentos, tenemos ya la presentación de la revista, con, con, con todos nuestros asociados, y, obviamente, invitados, y pues, nada más, nada menos, que en un breve momento, en el mes de septiembre, estamos firmando, pues ya, la, el convenio con el colegio de notarios, hay muchos cambios, hay muchas situaciones, de las cuales, pues nos van a hacer favor de compartir, porque, pues tú recuerda que nosotros, si no es como notario, no podemos hacer ninguna operación, el notario, no tanto depende de nosotros, como nosotros tenemos notarios, entonces, esto va a ser un tema, que del cual nos vamos a comentar, para que también la gente, sepa, qué es lo que está pasando ahora, por qué tanta restricción, en lo que, ya es más difícil, a veces, escriturar que vender, pues sí, porque, se están tratando de, de afinar, ya los, que sean más precisos, más exactos, todos los trámites notariales, acuérdate que acaba de haber, un buen número de, de notarías canceladas, por parte del número del Estado, que no cumplían con los requisitos, que, pues tenían, en sus registros, documentos apócrifos, sin inscripción, en sus registros públicos, sin pago de derechos, y eso le crea una, pues un malestar, muy, muy importante, a, a, pues al que consume, me refiero que, se arrima una notaría, para, para nosotros, creo que para cualquiera, el acercarte a un notario, pues sí, es la verdad, es la verdad, es la verdad, no hay vuelta de hoja, yo creo que, que, son servidores, que de alguna manera, pues son, son autorizados por el gobierno del Estado, un día, la Secretaría de Gobernación, pues son servidores de, de, para el público, y eso, pues es, es la voz del gobernador, ¿no? O sea, no puede haber falla, ¿no? Entonces, vamos a tener una reunión con ellos, la primera semana de septiembre, de hecho, te lo paso, y, este, estarás al tanto, de qué acuerdos, a qué convenio se llegó, pues con la idea de coadyuvar, a que también todas las operaciones, sean limpias, sean transparentes, y podamos tener mayor participación, los inmobiliarios, es muy importante, tener mayor, acabamos de firmar un convenio, con, con la Profeco, y, muy interesante, con respecto a los, a los contratos de adición, eso lo hicimos hace dos semanas, y eso también nos permite que el, estamos ofreciendo un servicio, consumiendo, y el, y el consumidor tiene derecho, a que lo que se le ofrece, se le cumpla, lo que se plasma en un contrato, se cumpla, que nosotros, aunque somos intermediarios, y coadyuvamos a que el constructor, o el dueño de las casas, cumpla con lo que está ofreciendo, en una, en una promesa, en una operación de compra-venta, en esas famosas, este, pre-ventas, famosas, que mucha gente avienta, sin construir nada, y empiezan a, a pre-vender, como le llaman ellos, y eso también, pues, crea un compromiso de servicio, para el último usuario, entonces, tuvimos una reunión con el, con el, ahora se llama, el gerente de zona, de, de Profeco, y nos hizo favor de, pues, de explicarnos, la, la, la importancia, y el alcance de estos contratos, le llaman contratos de adhesión, porque van prácticamente, adhiridos a un acuerdo de compromisos, que Profeco te exigen, para que tú puedas dar un servicio, ¿no? Hablo y de vivienda. Oye, o sea, hoy, hoy día, cuando se realiza una, operación de compraventa, hay, hay más candados, hay más seguridad, para que, terrible, no, no tiene un servicio, totalmente legal. Mira, por ejemplo, ya tienes acá tu boleta perdida, pagada, se lo llevas a montar, porque así se lo exigen, oye, vete al, vete por favor, a obras, ahí al ayuntamiento, donde están perdiales, que digan que ese recibo, es bueno, y que no debes, después de que llevas un pago, un sello, con todo de la mitad, en agua potable, exactamente lo mismo, ya no obstante pagaste, ¿por qué? Porque ha habido una bola de trampas, una bola de documentos apócrifos, y resulta que no estaban pagados, y resulta que se volaron el sello, una serie de cosas, y obviamente, los avisos perdantivos, las inscripciones en el registro público, la propiedad, las anotaciones marginales, que guarden una propiedad, todo eso, y el notario lo limpia, entonces vas con un notario, y juras que ya no hay ningún problema, por no obstante, por ahí se les pela algo, entonces, ya los notarios están muy minuciosos, pero demasiado minuciosos, para hacerte una operación, te piden lo que no tienes, y está bien, porque hubo mucha trampa, entonces, yo creo que es ahorita el momento, en el que podamos ayudar, como profesionales inmobiliarios, a que todas las operaciones, estén claras, no recibimos dinero nosotros, prácticamente casi no recibimos nunca dinero, ni de antipo, ni nada, hacemos un contrato, de promesa de compraventa, y lo hacemos notarial, ya el tecnotaje, ahí estás, es bolas, te firmas, recibes, ya está, ya antes nosotros intermediábamos, en el sentido de que hasta recibíamos antipos, luego se los dábamos, no, ya nada, ya tenemos la política de no recibir un centavo, por lo menos en la mujer y en muchos de los asociados, porque es un problema estar manejando dinero ajeno, entonces ya todo directo, entonces sí le cargamos más la mano al notario, por lo mismo, pues es nuestro, nuestro confesor, nuestro, con quien llegamos a decir, la verdad, mira, pasa esto, se puede hacer esto y hasta acá, punto, entonces es el que nos, es nuestro director de operaciones, digamos, el que nos hace nuestro examen final de cada operación. Está bien, muy interesante. No, te cuelgas y te vas y te vas, el tema que quieras, registro público, es importantísimo, es vital, avisos preventivos, es importantísimo, nadie te hace una operación, si no, si no metió un aviso preventivo ante el registro público, y si no lo registraron en tiempo, puede haber movimientos judiciales con los, con los juzgados, no, no, es una cosa, ya ahora, que el notario tiene que poner mucho énfasis, tiene que poner mucho conocimiento, y mucha confianza en sus, en sus operativos que hace cada notaría para, no haya ningún problema, entonces, pues estamos tratando de que ayubar y que nos, nos ayuden también a que nuestras operaciones sean, pues más rápidas, más expeditas, tardan mucho por lo mismo. Entonces, y aparte, valedero. El llamado de siempre, si quiere usted hacer una operación de compraventa de bien inmueble, hacer que sea un profesional. Definitivamente, y el profesional, somos el inmobiliario, y el señor nos va. Entonces, con esto es libre, y creo que haces una buena operación, ya sea para comprar o para vender, y que se acuerden, que nosotros somos los que andamos en la calle, y sabemos qué pasa, nosotros sabemos cómo se vende, y este librito, maravilloso, y a partir de, obviamente, es la presentación del libro, y ya se mandó a hacer, entonces ya en breve lo tenemos a disposición de todo mundo, pero insisto, lo que inicia, pues fue acordado. que lo presentaran digital, y lo tuvieron. Ya se está terminando, y lo vamos a tener digital, yo calculo que ya la otra semana. Muy bien. Ricardo Serrano, muchas gracias, como siempre. nos ha sido un gusto, y de verdad, con la deferencia de todo el apoyo que nos ha dado en tu programa, hacerlo por primera vez contigo, al rato lo conocen todos los socios, pero puede ser el número uno, como siempre. Nada más de periodista, andar vendiendo casas. Ya te decimos, la tomamos la comicha. Te voy a abrir mi sección del anuncio económico aquí. Véndote. Oye, lástima, ya pasó, porque te voy a ir a vender. Gracias, Ricardo. Oye, me da gusto saludarte, y como siempre, muchísimas gracias, Manuel, por tu apoyo, y que nos estés dando la oportunidad de estar divulgando estos temas, que son muy interesantes para la sociedad, y para el que tiene lana, pues haga bien las cosas. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Gusto saludarte. Bye.